¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¿Quién está dentro de Gata? ¡Es fuera Máscara! ¡Fuera Máscara! ¿Quién está dentro de Gata? Y ganadora de la segunda temporada es... ¡Joselin Pinto! ¡Joselin es la ganadora de la segunda temporada de la Máscara! ¡Felicidades, Joseph! ¡Ah, vas a llorar de lo lindo! ¡Mirá esto! ¡Todo eso es para ti! ¡Y el carro y la plata también! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Woo! ¡Mi amor! Que cantas bien, lo sabemos de siempre, pero hoy aquí has puesto... Bueno, hoy no, toda la temporada has puesto energía, has puesto cariño, has puesto amor, canto, talento, baile. Porque has ganado la temporada por sobre todas las Máscaras, lo que quieras. La gente te está viendo, la gente es tuya. Espérate que se me está saliendo la oreja, aguanta. Lo que sienta, la oreja sigue ahí. La oreja se me está saliendo. No, tienes la red de la tía puesta, pero la tía viene después con Canta Conmigo. Está de más decir que estoy muy feliz. Esto es gracias a ustedes, gracias a sus votos. La competencia estuvo demasiado reñida y primeramente le doy gracias a Dios que desde que me desperté hoy le dije, ayúdame a ganar, Diosito. Gracias a ustedes. Voy a tener que pasearlos a cada uno de ustedes en el carro, pero vamos a una fila, una fila, una fila. Bueno, yo quiero pasear en el carro también, José, te felicito por tu talento, por alegrar a la gente. Me tocó ir a los moles y ver cómo los niños se identificaban con las Máscaras y siempre querían que llegara Gata por ahí. Así que de verdad, te felicito. Todos los investigadores están aquí también para felicitarte. Me siento como desnuda sin Máscara. No, bueno. Porque ahora los veo bien y con la Máscara no podía ver. Por lo menos no tienes el chorcito blanco que alborotó a Orman, eso es lo importante. Porque lo teníamos mal, mal de salud, Orman. Tenía taquicardia, cosas muy duras. ¿Saben qué? Vamos a ir primero a ver esa primera vez de Jocelyn con la Máscara. Cuando la vio a la Gata hicieron osmosis y ahí mismito nos vamos al carro a montarnos con Jocelyn. Miren. En Tuit Center encuentras todo, todo, todo para tu hogar con las mejores ofertas. Tuit. ¡Qué divertido! ¡Qué bello! Miren esos detalles, la corona. Me siento como una reina de calle arriba. Finalmente llegamos a acuerdos y logramos una gata bastante imponente. Pedimos un vuelco hacia lo egipcio. Para mí significó un reto totalmente porque las personas que me conocen saben que Jocelyn es una mujer de allá donde uno. Rústica. Y la gata es totalmente lo contrario. Gata, yo te agradezco fielmente por ayudarme a crecer como persona. Me llevo de la gata. Es que debo aprender a ser un poquito más maliciosa. Y Jocelyn era la gata. Pero nosotros no podemos dejar pasar el momento porque es que regresa el programa que emocionó a todo Panamá. ¿Sí o qué? Sí, señores. Canta conmigo. Regresa y tenemos audiciones este 28 de octubre. Niños entre 8 y 12 años que tengan el sueño de ser artistas. Esta es su gran oportunidad de participar en las audiciones de Canta conmigo. Claro que sí, chicos. Y los requisitos son súper fácil. Ir acompañado de mamá, papá o adulto responsable. Llevar la cédula de sus padres. Y preparar como mínimo dos canciones para audicionar. Así que ya lo saben, vayan refrescaditos porque eso se va a poner muy bueno. Nos vemos en las primeras audiciones. Y más adelante vamos a estar dándole más información. Para que usted pueda tener la oportunidad de vivir esta gran experiencia. Recuerda entrar a www.cantaconmigo.com para preinscripción. Chicos, qué emoción todo esto. Pero ahora vamos a ver a la campeona de la máscara. ¡Aquí está la campeona! ¡Aquí estamos, Panamá! ¡Miren esa alegría! Amanda, mira esa cara. ¡Mira ese rostro! ¿Cómo no tener ese rostro después de ganar la máscara, ganar platito y un carro espectacular de lujo? Sí, y con papelitos incluidos es la alegría. No importa, que estamos celebrando. Porque, Jocelyn, este Chery 7 Tigo Pro es tuyo, hermana. Todo tuyo. Es tuyo, de paquetes nuevos. Mira la trompa, córrete un momento, mira esto. Garantía de motor de por vida. ¡Nah, me muero, mira ese carro! Y es por eso que queremos que Dimitri Aguilar, gerente de ventas, te dé la llave. ¡Uy, entrega oficial! ¡Entrega oficial! Sácate las garras para manejar, por favor. Estamos muy contentos, muy contentos de ser parte de este proyecto. Y felicidades de parte de toda la familia de Grupo Q, distribuidor número uno de Centroamérica de autos. Te vas a llevar un auto espectacular. Todo tuyo. ¡Es suyo el carro! ¡Fuerte la mano!